¿Puedes iniciar? Ok. Buenas noches. Yo les voy a hablar de un paper que se llama Jugar juegos análogos. Está asociado con el declive reducido en las funciones cognitivas. Un grupo de estudio longitudinal de 68 años. Vamos a ver un poquito los autores. El objetivo del estudio, el contexto, el método, los resultados, la discusión y algunos comentarios. Los autores son Drew M. Altschul. Tiene un Ph.D. en Psicología de la Universidad de Edimburgo. Tiene un Master in Science en Neurociencia de la Brandeis University. Y tiene un bachiller en Ciencias Cognitivas y del Cerebro del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y junto con él, Ian Derry, que tiene un Ph.D. en Psicología, también de la Universidad de Edimburgo. Y tiene dentro de sus áreas de investigación la medicina, la epidemiología, la genética, el comportamiento genético y la neurociencia. El objetivo del estudio es examinar la asociación entre jugar juegos y el cambio en las funciones cognitivas de los 11 a los 70 años y de los 70 a los 79 años. Como contexto, los autores hacen referencia a que existen muchos estudios anteriores que hacen referencia a análisis que tienen que ver con las funciones cognitivas. Sin embargo, también hacen ver que esos estudios tienen muchas limitaciones, entre ellas el tiempo y la forma de buscar los participantes. Mencionan que para conseguir a veces participantes, digamos, de edades avanzadas, se hace complejo por las características de las personas que se buscan y que eso hace que no siempre sea un random, digamos, o aleatorio el conseguir los voluntarios para participar. Sin embargo, hay algunos de esos estudios que han derivado cosas como que trabajar en ambientes intelectualmente demandantes ayuda a reducir el efecto de que las funciones cognitivas se deterioran con el tiempo. Entre ellas, por ejemplo, ser bilingüe parece que también es una característica que ayuda en ese proceso. La motivación para el estudio es que tanto en la medicina como las mismas personas tienen mucho interés en reducir el declive cognitivo. O sea, todos quisiéramos llegar a una edad avanzada, pero ojalá no perder mucha de nuestra capacidad cognitiva y el estudio está motivado por ese factor. Dentro del método, primero yo voy a hacer una aclaración de la fuente de información. Ellos usan los datos de un grupo que se llama el grupo de los nacidos en Lothian en 1936. El grupo origina en Escocia, allá por el año 1921, cuando los escoceses tenían una preocupación de que había algún grupo que pensaba que los niños escoceses estaban siendo cada vez menos inteligentes, por decirlo de alguna manera. Y entonces querían hacer un análisis para determinar eso. Sobre todo pensaban que las familias muy numerosas, los hijos, los niños, podría que no tuvieran el mismo nivel de inteligencia que las familias menos numerosas, digamos. Y ahí nace un proyecto que inicia en 1921, con los nacidos en 1921 y en 1936. Y en 1947 se hace una encuesta entre todos los asistentes a la escuela, a las escuelas escocesas. Y en ese entonces los nacidos en 1936 tenían 11 años. El LBC 1936 realmente comienza en el año 2004 y reclutó a 1.091 personas de los 70.000 niños que tomaron parte de las encuestas de 1947. Ese grupo, de hecho, lo arrancó, lo empujó uno de los autores del estudio, que es el señor Ian Derry. Él fue el presidente de esa iniciativa de formar los grupos de investigación, que en realidad fueron dos, uno para 1921 y uno para 1936. Y de allí en adelante este grupo ha sido examinado en las edades de 70, 73, 76 y 79 años. Los datos que provee el grupo son variados, o sea, tienen factores demográficos, psicosociales, estilo de vida y las funciones cognitivas, que es lo que este estudio está centrado en mirar. Dentro del método también es importante hacer ver que ellos usan una medición, un test de inteligencias cognitivas que se llama el Mori House Test. En realidad se llama Mori House Test número 12, que fue el que se usó en la primera medición en 1947. Y ese test mide, en principio, el concepto de inteligencia, digamos. Tiene, entre otras cosas, clasificaciones de palabras, elementos espaciales, aritmética, y hace una serie de mediciones cognitivas, que es lo que el estudio está aprovechando. Se hacen 14 pruebas administradas individualmente, después de, entre el año, entre la edad de 70 años y la edad de 79 años. Y de ahí, los investigadores deciden enfocarse en la fluidez cognitiva, en la velocidad de procesamiento cognitivo, en la memoria y en la habilidad cristalizada, que es la habilidad de aprender algo y luego aplicarlo una vez aprendido en otras actividades. Todo el análisis está realizado en R y el objetivo de los análisis es, primero, analizar los cambios entre las edades de 11 y 70 años y, en segundo lugar, analizar lo que ocurre entre los 70 y los 79 años, que es la segunda parte del estudio. En resumen, los participantes son individuos del grupo de los nacidos en Loti en 1936, el LBC en 1936. Se analizan las funciones cognitivas a las edades de 11 y 70 años. Se realizan 14 pruebas cognitivas, medidas a las edades de 70, 73, 76 y 79 años. Y se midió el comportamiento en el uso de juegos a las edades de 70 y 76 años. De ese proceso se analiza, entonces, la fluidez, la velocidad de procesamiento de memoria, de procesamiento, la memoria y la habilidad cristalizada. Se excluyen 11 personas en el primer corte a la edad de 70 años y se excluyen 37 personas entre los 70 y 79 años. Estas exclusiones se deben principalmente a que tenían alguna enfermedad mental que impedía que participaran en el estudio o que no rankearon bien en el estudio, en el análisis de MHT. Los resultados, podemos ver primero los resultados de análisis de las edades de 11 a 70 años. O sea, se hizo una medición a los 11 años, se hizo una medición a los 70 años. La hipótesis aquí es jugar juegos predice mayores funciones cognitivas a los 70 años y cambios positivos de los 11 a los 70 años. El gráfico que tenemos ahí en la pantalla está ordenado de la siguiente manera. En la izquierda, aquí a este lado, ustedes pueden ver las personas que jugaban pocos juegos o que casi no jugaban juegos. Y conforme nos vamos moviendo a la derecha, están las personas que jugaban juegos todos los días o casi todos los días. Los colores naranjita son las personas a la edad de 11 años y los colores fusia son las personas a la edad de 70 años. Entonces, ¿qué desprendemos de la gráfica que tenemos en pantalla? Lo primero es que todas las personas a la edad de 70 años mejoraron sus funciones cognitivas con respecto a la edad de los 11 años. Eso era esperable por parte de los investigadores y entonces digamos que era un dato normal. Lo que sí, digamos, esperaban con respecto a la hipótesis es el hecho de que los de la izquierda, que eran los que poco jugaban juegos analógicos, tienen una menor diferencia entre las dos edades. O sea, están como muy cerquita los datos. En cambio, las personas que jugaban muy a menudo tienen una distancia mayor aquí, lo cual significa que mejoraron más en su función cognitiva entre los 11 y los 70 años. Entonces, ese es el dato justamente que ellos querían analizar. El siguiente dato es los resultados entre los 70 y los 79 años. Aquí la hipótesis es jugar más juegos a los 70 años y cualquier incremento a los 76 podría predecir menor reducción relativa en las funciones cognitivas entre los 70 y los 79 años. Básicamente, cuando miramos la gráfica, aquí arriba está el resumen general que ellos obtuvieron y abajo están las cuatro variables que estaban midiendo de manera individual. En el resumen general podemos ver que las personas, bueno, primero explicar que la línea amarilla son las personas más ácidos a los juegos, que jugaban todos los días o casi todos los días. Las verdes, las personas que jugaban algunas veces a la semana, la verde más oscura varias veces al mes y los dos de abajo son los que jugaban pocas veces, incluyendo los que decían que no jugaban si acaso una vez al año. Entonces, la primera cosa es que las personas que sí jugaban juegos arrancan en un valor más alto que las personas que no jugaban juegos. Entonces, desde el inicio ya vemos que hay una base de arranque mejor para quienes sí jugaban juegos. La segunda cosa que se nota es que el declive que se produce naturalmente para todas las personas, o sea, si notamos la gráfica, todas las personas que participaron en el estudio tienen un declive en la función cognitiva entre los 70 y los 79 años. Sin embargo, el declive en las funciones cognitivas para las personas que jugaban juegos era menor que para las personas que no jugaban juegos. Y eso se nota principalmente en el cuadrante donde se ve la función cognitiva de memoria. Aquí se nota muy marcadamente que las personas que no jugaban juegos tienen un declive mucho más pronunciado que las personas que sí jugaban juegos. Entonces, eso también para los investigadores es un elemento que es importante de notar. En resumen, los resultados dicen que una mayor frecuencia al jugar juegos se asoció con mayor función cognitiva a los 70 años. Es decir, cuando midieron los resultados a los 11 años y luego midieron los resultados a los 70 años, podemos ver que los que jugaban juegos arrancaban aquí más arriba que quienes no jugaban juegos. Luego, jugar más juegos también se asoció con menor declive cognitivo general de los 70 a los 79 años. Y en particular, menor declive en la habilidad de memoria. Esa es la parte de la gráfica que yo les mostraba aquí, donde muestra que principalmente en este cuadrante, que es el análisis de memoria cognitivo, se muestra que quienes juegan juegos tienen un menor declive y están más arriba en su evaluación de análisis cognitivo que quienes no jugaban juegos. Y finalmente, el incremento en juegos de los 70 a los 76 años se asoció con un menor declive en la velocidad cognitiva del proceso. Eso es parte, digamos, básicamente de los resultados del estudio. Luego, los investigadores un poco hacen el resumen del estudio y hacen ver que el estudio encuentra evidencia de que los juegos análogos están asociados con una menor reducción en las capacidades cognitivas entre los 11 y 70 años y entre los 70 y los 79. Los datos usados, según el criterio de los investigadores, proveen datos con muchos factores que ayudan a hacer que el estudio sea, digamos, más confiable. Y las pruebas cognitivas que se realizaron a los 11 y a los 70 años son las mismas. Y por lo tanto, la comparación es directa. O sea, se utilizó el mismo método de Mori House Test, tanto a los 11 años como a los 70 años, lo que permitía una comparación directa entre los datos. Una cosa que ellos resaltan como parte de los valores, digamos, a resaltar en el proceso de investigación, es que todos los estudios que ellos realizaron fueron preregistrados. Es decir, antes de analizar los datos, ellos definieron las hipótesis, definieron la mecánica de análisis, el proceso que iban a llevar con los datos antes de siquiera ver los datos. De tal suerte que no estaban prejuiciados por ya haber visto los datos o haber preanalizado los datos. Y la última cosa que ellos mencionan es las limitaciones. Entonces, la disminución de participantes entre cada evaluación es una cosa que realmente a ellos les parece que es difícil de controlar porque lo que estábamos hablando, entre los 70 y los 76 años, que fue las dos instancias donde midieron la parte de uso de juegos, en la primera, en la edad de 70 años, había 961 participantes que decían que jugaron juegos en algún momento, pero a la edad de 76 años habían apenas 682, o sea, la muestra era de 682, lo cual significa que en esos seis años perdieron casi 300 personas y ellos explican que eso es material desde el punto de vista de análisis de los datos. Y entonces resulta como que muy difícil evitarlo porque son temas que principalmente probablemente se tienen que ver con la edad de personas que murieron o personas que tienen enfermedades mentales que los incapacitan e incluso mencionaban hechos como que podría ser que las personas no se sintieran bien anímicamente o mentalmente o de salud, digamos en términos generales, y entonces ya no quisieran jugar juegos, ¿verdad? Entonces cuando llegan a la segunda medición, reportan que no juegan juegos, pero es porque ya no están sintiéndose bien como para jugar juegos y compartir. Y los que sí lo hacen, obviamente van a mostrar mejores funciones cognitivas porque además están emocionalmente y desde el punto de vista físico de salud, están mejor y eso podría sedgar los resultados que se obtienen. Como comentarios generales, es un poco lo que yo estaba mencionando ahí al final, los autores mencionan las dificultades del estudio por la edad de las personas. Efectivamente, una de las fortalezas es que ellos dicen que es un estudio longitudinal de 68 años, arranca a los 11 años y termina a los 79, el análisis de los datos. Y eso hace muy difícil que normalmente un estudio se pueda llevar a cabo en tantísimo tiempo, ¿verdad? Pero también tiene las otras dificultades, que es que las personas, por diferentes razones, no necesariamente están dispuestas a participar o no necesariamente están disponibles para participar en el proyecto. Y la otra cosa es que no queda claro que jugar juegos sea el único factor que incide en el resultado. Digamos, ellos mencionan que hay muchos otros elementos como los socioeconómicos, como los estados de la salud, la educación, incluso las zonas donde viven las personas que pueden incidir en que las personas lleguen a una edad adulta en mejores condiciones cognitivas y que no todas esas variables necesariamente se están incluyendo en el análisis que hicieron en el estudio. O sea, hay muchísimas otras variables que pueden incidir. Por ejemplo, si la persona tenía un buen récord médico y entonces se atendía adecuadamente o si se descuidó la presión alta y entonces ahora ya no se sentía bien. O sea, todas esas variables de repente pueden afectar y hacer que el resultado en realidad esté sesgado porque haya un grupo de personas que sí están mostrando esos resultados pero que están, digamos, vayas por el hecho de que son las personas más saludables. Esa es la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, contame, ¿qué críticas o mejoras le tenés al experimento planteado? Yo lo que mencionaba justamente es eso. O sea, en realidad es bastante difícil hacer una medición en el tiempo de las funciones cognitivas, ¿verdad? O sea, uno esperaría poder mantener la muestra muy controlada. Obviamente, digamos, desde el punto de vista científico se pueden hacer muchas otras cosas como el hecho de decir, bueno, asegurarme de que incluyo las variables como el estado de la salud, como la educación que obtuvo la persona desde niño hasta la edad de los 70 años, en este caso, que fue el primer corte, y poder de esa manera, digamos, que reducir el sesgo que pudiera tener el resultado del estudio. Pero realmente, yo creo que casi como cualquier estudio con personas, siempre hay variables que son selgadas. Incluso ahí en el estudio ellos hicieron dos preguntas a la edad de 70 y a la edad de 76 años, que eran las preguntas de cuánto, qué tan seguido jugaban juegos. Y el hecho de que hubiera 300 personas menos en la segunda parte del análisis, a la edad de 76 años, para ellos representaba un problema desde el punto de vista del análisis de los datos, ¿verdad? Y además de que era un dato subjetivo al momento de la respuesta de la persona. Yo en general, digo, el estudio, a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención, muy interesante, pero en lo personal sí me queda duda de si hay otros factores externos. Ellos mencionan que hicieron análisis de regresión y otros análisis con otras variables tratando de excluir el ruido que producen algunos otros elementos dentro del análisis, ¿verdad? Como temas de socioeconómicos o de educación previa que pudieran, digamos, de alguna manera selgar la información. Pero yo creo que son sí temas complejos de analizar que yo no le encuentro, digamos, una solución sencilla, más que decir que obviamente las herramientas de análisis estadístico permiten poder incluir otras variables que uno pueda asegurar que minimiza los efectos de eso. ¿Puedes compartir ahí donde está el diagrama de cajas? Claro, ¿cómo no? Claro. Claro. Ya le damos cajas. Vamos a ver. Está más, más arribita. Aquí. Por ejemplo, yo, sí, imagínate que estamos viendo solo las cajas azules. Ajá. Si yo te hubiera mostrado solo eso y como los análisis que hemos hecho en clase yo le hubiera dicho hagamos apuestas, hubieras apostado. Yo hubiera apostado que todos son iguales. ¿Y por qué? Porque al ver las cajas realmente uno, digamos, obviamente, digamos, con lo que vos nos has contado, uno podría decir, bueno, la última cajita, esta aquí a la derecha, tiene, es mucho más achatada, digamos, ¿verdad? Entonces están más concentrados los datos y uno podría pensar que eso es un factor que ayuda, igual que esta, ¿verdad? Esta está un poco más estirada y entonces de alguna manera eso dice que los datos están más dispersos. Pero realmente al verlas así todas casi contenidas una en la otra y uno pensaría que todos son más o menos lo mismo, ¿verdad? O sea, esa es la primera cosa que yo vería si solo veo esas cajas. Correcto, y ese es el punto que yo iba. Yo hubiera visto eso, siempre hay que ejecutar la prueba estadística, pero yo hubiera olfateado que eran iguales, pero en el asunto de la diferencia versus el versus la muestra a los 11 años, ahí ya sí se evidencia que la diferencia es mayor. ese comportamiento ahí sí ahí sí se denota. Que vamos a ver más adelante, hay experimentos cruzados que a una misma persona se le toman se le toman dos datos o comparaciones T, incluso está en las pairwise que habíamos visto que es a la misma persona se le toma se le toman una muestra en dos en dos en dos momentos en el tiempo y con y eso representa un dato, pero por ejemplo al igual que vos yo hubiera sospechado que ahí era pues lo mismo. ¿Qué otra crítica le podrías ver a a a solo ver el diagrama de cajas ahí mostrado de esta manera? ¿Te imaginas alguna? Bueno, obviamente digamos indistintamente de eso que dijimos aquí el diagrama de cajas visto así como está pues sí hay una diferencia pero yo igual me quedé pensando si era realmente significativa ¿verdad? o sea pareciera que no era tan significativa traté de buscar si si ellos explicaban qué eran los bigotes pero no no venía la explicación de qué era lo que contenían los bigotes como nos habías comentado entonces pues no 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 tenía la información como para compartirla por lo demás digamos entre esta y esta yo sí me quedé y traté de buscar y entender si por ejemplo yo me imagino que obviamente en el análisis eso está incluido pero no no me quedó a mí claro o yo no sé si es vamos a decir si es lógico pensar que las personas que se evaluaron a los 11 años son las mismas personas que aquí están contenidas a los 70 años no sé si me explico o eso es indiferente ¿verdad? pero para el estudio o sea para el objetivo del estudio a mí me parece que yo no sé si hay manera o si el estudio determina por ejemplo que puede ser que haya un grupo de personas que estaban aquí que nunca jugaban juegos y que de repente terminaron aquí porque están jugando juegos no sé si eso es irrelevante para el estudio pero podría suceder incluso hay bueno en el estudio se muestran que digamos los que juegan todos los días sí son los mismos de 11 a 70 años pero hay un detalle ahí que es algo que uno le tiene que tener cuidado a la hora de ver un diagrama de esta clase es por ejemplo por la naturaleza del estudio la cantidad de datos en cada uno de los niveles son diferentes entonces por ejemplo de los que juegan todos los días usted podría obtener un diagrama de cajas así con 5 datos mientras que los que no juegan pueden tener 100 sí, sí, sí tenés razón es correcto sí sí, sí, sí claro y de hecho en este caso pasó porque en la muestra de 11 años están todos los mil y pico de participantes en la muestra de 70 años ya no están todos están 900 y pico entonces eso eso son cosillas que uno le tiene que tener que tener cuidado ahí también para el examen ven por ejemplo acá que ponen bigotes y no indican que es por la forma que están los bigotes yo intuiría de hecho apostaría eso es rango porque no son uniformes entonces pero típico típico es que no lo que no lo ponen te agradezco un montón por la presentación Luis gracias gracias Gracias.